Hoy Manuel ha tomado una decisión que hará que además de jefe, le llamen... Banquero. Hazte banquero a partir de mil euros. Participa en la oferta pública de Bankia. Una oportunidad única de formar parte de una entidad financiera líder. Bankia. Juntos, haremos la nueva banca. Les han inyectado 40.000 millones para que no se hundan. Señor Rajoy, deje que se hundan, por favor. Y bueno, mentir lo que se dice mentir, no. Esto viene siendo un capaz y sí, y luego no. ¡Suscríbete al canal! Y esa banquia, esa banquia, esa banquia, la pasta que nos costó, la pagamos recortando en sanidad y educación. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Eso es el mercado, amigo.